Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos, ya casi se está acabando este 2020, hoy el último día de este año 2021, 2020, algo especial, caótico para muchas personas, el tema de pandemia nos dejó a todos un poco en shock, todavía tenemos esas secuelas, no hay vacunas, seguimos esperando que se den muchas noticias positivas al respecto, y en medio de ese contexto muchos tuvimos que quedarnos en casa, guardaditos, resguardados y creando mucho contenido, este 2020 fue el despegue de mi canal, acompañado de ustedes que me ven, acompañado de todos esos views, esos comentarios, estar conmigo en todos los videos y estar pendientes de todos los contenidos que subo, muchísimas gracias a todos ustedes, este es un video especial, viendo algunos de esos bloopers, algunas de esas caídas, esos enredos mientras grabamos, o quizás algunos golpes, o quizás un avión que pasa, o me confundo de aparato, bueno, muchas, muchas cosas pasaron este 2020, y quise dedicar este último video del año para que se rían ustedes un poco de mi, vamos a ver el video. Y les decía que cambió diseño completamente, estamos acostumbrados a un Huawei, muy intuitivo, muy intuitivo, repito, muy intuitiva, muy fácil, y un teléfono inteligente que se destaca por su carga rápida, por su buena, ay Dios mío, por su buena, su buen qué, como enredado, ¿no? ¡Mijo! ¿Para que el COVID lo tiene mal? ¿Cuál COVID? Esperación. No, su buena, ay Dios, relación. y entonces ustedes que opinan y entonces ustedes que esperan de un reloj la cajita por aquí y vemos el reloj el teléfono y tenemos el teléfono que lo dejó ni con esa carga mínima que suelen traer enredado, enredado si ustedes lo vieron muy enredado a veces de tanto hablar, de tanto hablar imagínense un video dura no sé, yo los hago aproximadamente de 8, 10, 12 minutos imagínense grabar unos 3 o 4 de ocurrido dirán que ustedes una hora más o menos hablando y mientras uno se equivoca y mientras uno repite y si hablamos de un reloj primero y luego de un teléfono y luego de un computador bueno, el enredo viene ahí mucho y no solo probamos teléfonos que es lo que más se vio en mi canal aquí en Iván Luzardo Iván Osio en YouTube no solo probamos teléfonos también probamos relojes y por qué no carros y uno que me jugó una buena pasada vamos a ver más bloopers nos damos cuenta que es muy espaciosa bastante espaciosa aquí me puedo meter incluso yo ¡Au! ¡Au! bueno, aquí quepo ¿a ti quien te pidió permiso y que te apagaras? y me lo prestaron mis amigos de Motorola es una versión que vende claro y me lo prestaron es que Motorola verdad hola amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo el público me está poniendo nervioso Iván Osio ¡Noselita! ¡Out! ven, corre hola hola amigos de YouTube ¿cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ay no, tú tienes que saludar rápido uno, dos, tres puesto tan obsoletos de inmediato simplemente tenemos que instalar nuestra aplicación ¡ups! nuestra aplicación de salud divertidos, divertidos curiosos sí señores y viene el pedacito final el pedacito de cierre ¡ah! vamos a hacer a ponerle picante a esto ¿qué tal un desnudito? ¿qué tal otras cosas curiosas? quizás ver un poco lo que pasa detrás de cámaras ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! cuando lo comparamos o lo vemos a la luz el avión el avión el avión ¡ay Dios! el teléfono el P10 entonces sin más ni más vamos a ver el video ¡ay! 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 Esperen un momento Dios mío Para los bloopers ¿Acá? Listo 3, 2, 1 Action Action Cuidado donde caes Para los bloopers Acá de leer ahora producción ¿Cómo? Ahora producción Es que producción entra a sacármelo Más carne ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Mis queridos amigos de YouTube Eso fue todo Una recopilación de estos bloopers De este largo 2020 Un año en el cual le trabajé mucho a mi canal Muy contento Muy complacido De todo ese crecimiento Muchas personas me dicen Ey, ¿por qué no subes más de suscriptores? Este fue el primer año que llegué Bueno, pues en este año Llegué a 5,000 suscriptores Me dicen Ey, ¿por qué no llegas más rápido? ¿Por qué no subes más rápido? ¿Por qué tienes tan poquitos suscriptores? Comparado con otros canales Pues que crecen mucho más rápido Realmente no sé Pero no me angustia No me preocupa en lo absoluto Realmente estoy tranquilo Porque yo sé que del trabajo De todo este esfuerzo Que estoy haciendo Durante varios años recientes Pues se va a sacar Un muy buen resultado Próximamente Ya estoy monetizando en YouTube Les agradezco a todos ustedes Que ven mis videos Porque eso se debe a ustedes No se obtiene mucho No se obtiene mucho Les tengo pendiente El video De cuánto estoy ganando en YouTube Que no es mucho Pero quizás quisiera compartir Al menos un chequecito De esos mensuales Con ustedes Y pues nada Agradecerles Por este 2020 Por todos sus views Por todos sus comentarios Por estar aquí Por compartir mis contenidos Por estar pidiéndome Más cosas Cada día más Viene un 2021 Cargado de muchos videos De mucho contenido Comenzamos con el CES 2021 Ese evento Esa feria de tecnología La más grande del mundo Que por primera vez Durante Toda su historia Va a ser virtual Vamos a ver cómo Se va Por lo general Yo había visitado Las Vegas En años anteriores Esta vez va a ser virtual Vamos a ver cómo lo cubrimos Y pues nada Un 2021 En el cual Espero de todo corazón Que les vaya muy bien Que se concedan Todos sus deseos Que se les cumplan Todas esas cosas Que sueñan Que anhelan Y que desde aquí Desde Iván Luzardo Ivanocio Los estaré acompañando Con muchos más contenidos Muchas más cosas Y muchos Más temas De tecnología Para compartirlos Con ustedes Iván Luzardo Ivanocio Estoy feliz De estar con ustedes Aquí Feliz año Feliz año Y que el próximo 2021 Les traiga lo mejor Chao, chao Chau 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 Chau